Siiii Pégala ahí, coño Pégala ahí Bien, venga Está el campo, vamos Tranquilo, venga, que se va a ganar Que aquí a lo mejor hasta hacen más daño Ala, fuera Vamos, con neumáticos de agua hoy Ya Pero ella iba a venir No, pero yo como me pensaba Que me dijo el tate O sea, el Miguel Ángel Que iba a venir el tate Digo, pues a lo mejor están por ahí los dos Oh, Dios Eso falta Control de calón Fuera Saca el mazo Fondón Ñum Vamos, vamos Vamos Hay que tejer ahí una tela de araña Que no pasen por el medio Vamos, vamos ¡Vamos! 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 No sé qué, como que... ¡Vamos! Imagina Venga Venga, hombre Que allí viene ¡Ay, ay, ay! Venga, no pasa nada ¡Siguete! ¡Los tenemos arrinconados! ¡Vamos! ¡Predimente! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Ves? ¡Sí! Porque... Porque es que si no, no hay manera Uuuh! Uuuuuh! Dios, está bien pagado lo que le dieron No, Dios, más que nada pues si marcamos, ¿no? Sí, sí, a ver si Vamos A Marvin, coño Uy Ahí, madre mía Venga, a la siguiente Venga, a la siguiente Nada, nada Ahora que teníamos solito Es una pena O dice, bueno, aquí a lo mejor tienes problemas Pero luego afuera, dices A lo mejor si lo ganas, dices, es del campo Que si luego fuera tampoco te va a salir Está de lujo, vamos Vamos, a comparación de este Claro Pero Del puño de las cruces Sí, de aquí Por frente de la... Dios Y está mejor en condición Fuera Uy Uy Uy, 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 uy Me parece a mí que Ya 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 Joder Ahora, ahora, ahora Es fuera de juego Que no es que digan Te van a hacer rico Pero por lo menos Para compensar gasto Para cualquier cosilla Dice, bueno Yo al que no lleven el paso Y me pago 10 euros Normal El cuerpo o lo que sea El señor de gafas que veo mucho Yo no es porque Pues sí La segunda base es mejor Pues ya se ha ido más solito Para el ataque nuestro De ser un de tiempo Pues Venga, vamos Otra vez Ya no vale Ahora sí Va, va, va Va a calar Pero Ha ido mejor a los lados Para mí Fuera de juego Mi No vale No vale No vale No vale No vale No vale Esa mía Dios Al otro lado Al otro lado Entrao Goool Entrao 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 ¡Vamos! 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 ¡Duri! 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 ¡Porque no ponte! ¡Buena Marvin! Gracias. 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 Muy bien, Marvin. ¡Ven a la galleta! Bien, Marvin. ¡Ven a la galleta! 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 Gracias.